bienvenidos a la verdad estamos aquí intentando salvar al mundo de versace el de los perfumes y la ropa como al asesino a versace una y dos muchas gracias 3 5 5 porque había de más había de más es más fácil de encontrar hazme un caillou si me das más me voy a agetear no mames estoy como la ardillita oye aquí estás alimentando animales para que exploten si al final explotan todos menos el camello a él le estás haciendo que vomite y generan una explosión que abren el verdadero portal hacia el mundo del mundo del y donde comiencen chan y tatu chan y tatu con el pene de casu este bueno entonces ya no se besa con este güey todo y no me acuerdo porque cortan pero bueno qué pedo que hiciste a ver qué hiciste cabrón se hiciste ah ya no morí hay que ir al abejal ok nada más salta esta piececita y ya nos vamos a verano ya no vamos a vernos nuestros amigos ajá y y bueno ya no este güey intenta buscar empleo hijo de la cuenta de que es muy difícil encontrar empleo y qué crees que termina siendo un guígolo de viejitos el asesino el asesino el asesino ¿cómo se llama el asesino? ahhh Ted Bundy Ted Bundy Ted Bundy Ted Bundy pero para viejitos no es Ted Bundy es un chivo de cosas ah sí Andrew Andrew Garbano Andrew Kunana Andrew Kunana 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 él iba bien cuñeño y entonces se vuelve llígolo de viejitas ajá ah no, de viejitos, perdón bueno, las viejitas a lo mejor se dormían y termina viviendo con el amor de sus viejitos pero se aprovecha así de él o sea, el señor le compra todo y vive en una mansión ya sabes, de esos señores ricachones y ya, ¿no? mamoncísimo pero pues ya lo termina corriendo porque se pasa de verga literal, era negro ya no sabe ni qué hace, ya no tiene dinero y se acuerda de... ay Dios, estamos en la foto espera shit 3 2 1 y ya, nos rotó esta wow, eso fue muy fácil sí ah, sí hicimos masacre oye, ¿están todos en gotas? sí, sí, es un genocidio ahí prácticamente la verdad, claro será conocido como Chan de Statue, el genocida Chan de Statue, el genocida de abriguitos o sea, antes de dinero se acuerda de que había conocido a un amiguillo ahí un gaycillo por ahí que le había gustado y que siempre le había gustado como su crush, su máximo crush de la vida tú sabes sí Versace no, Versace no era un güerito así que dijo ay, les da el truco ay, les da el truco me encanta ¿qué pedo? ¿ah, querías bajar? sí con estilo lo dejé sin aliento no, yo pensé que querías ¿ah, qué pendejo se va? que te habías caído ah, pendejo ¿por qué se baja ese güey? ¿por qué? 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 ¿por qué papá? ¿por qué papá se fue? ¿por qué? ¿por qué papá se fue? y entonces ese güey le gusta ese güey, ¿no? ajá y le dice oye hace mucho que no se veía le dice oye, ¿te puedo ir a visitar? dice sí, pero ¿me puedo quedar unos días contigo? claro, bueno ok, sí ya llega güey y se queda en su casa trae sus calzoncitos de los que me gustan está bien oye oso ¿por qué no me traes un poco más de comida? necesito diez ¿diez? sí ah jajajaja verga Robin Hood siempre muere estamos en ¿qué? ¿estás verano? oh, otoño ¿no ves otoño? no queríamos ir a ver ah, no y estuvimos en verano ah ¿es con la canción de Shonpo? ¿no? ¿tom? 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 ¿no? ¿tom? no muere, qué perro no entiendo no entiendo la razón ¿no escuchaste la canción de Sean Paul? ¿de qué? ah, yo ah, no, no puedes poner música sí, pero sin quince segundos ok, pon la canción de Sean Paul de Temperatura Temperatura ajá, en inglés de Sean Paul Temperature sí que digas de rato la canción de Timmy O'Toole ¿o qué? dame tú es malo puedes buscar ahí mismo y ponernos ahí aquí el audio que se ve culera bueno entonces ajá entonces ajá el novio de Versace no es un novio güey nada más se besaron ajá 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 tenía velocidad y ahora están en verano me imagino el novio de Versace al escuchando eso mientras trapea ajá 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 ese es el sonido que hago cuando no le baja ajá 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 Ya no puede salir. Bueno, ya no puede salir, pero su casa está acá arriba. Pero ya se, ya no puede. Pero el topo ya se... Y ya el topo se comió el resto de su esposa. Se comió. Esto es por qué. Te he estado esperando meses para darte esto. Oye, ¿no tenías esposa el topo y tus hijos? No, no, no. Me tuve que comer a la perra. La perra se comió a los perritos. Pero tú eres un topo. Dígase un cartón. Es canon. El topo tenía familia. Ah, mira, hay una vida en el fuego. Es como... No voy a ir por la vida. Agárralo. Es de las comasón, este... Agárralo. No la tienes que activar. Es lo que más... ¿Y a todo lo que hay ahí? Claro. Lo vas a sufrir cuando tengan que regresar. Andrew Kunana. Andrew Kunana. Ajá. Entonces ese güey... Mira, Chincho. Don Chincho. Hace mucho novedad. Y ya entonces va a la casa de su amigo. Le dice, oye, ¿no puedo quedar un rato? Le dice, sí. ¿Y en eso qué crees? ¿Qué? Que se entera. Ay, man. Que su ex de ese güey, de Andrew Kunana. Ajá. Está viendo al chavo... A su crush. Al chavo que le gusta. Ajá. Entonces este güey... ¡Bisita! Este güey perdía a sus viejitos. Este, ya no tiene dinero. Todo lo que dice es mentira. Perdía a sus amigos. O sea, snapea. Y entonces dice... Le dice a su cuate, al güerito. Claro, no, que ya tenía cuates. Al... O sea, el con el que se estaba quedando. Su crush. Le dice, oye... ¿Sabes qué? Ya pasó tiempo con lo de mi ex. ¿Por qué no lo invitas? Y los tres vamos con unas chelas o algo. Y cogemos. Y todo. Y beso triple. Y el güey, el güey... Ah, no. Este Andrew lo invita. Y dice, oye, ¿tú lo invitaste? Sí, porque tú no lo ibas a hacer. Ah, bueno. Ya lo invita. Y entonces el güerito va por él. A recepción. Ay, hijo de la verga. Ay, ese sí vale la pena. Oh, fuck. Y ya suben. Está entrando a Lost. Y en eso... Andrew se deja ir como gorda en tobogán. Y masacra, le destroza el cráneo con un martillo a su ex. Enfrente del güerito. Enfrente del crush. Ajá. Pues no lo había disparado. Como psicólogo americano. No, no, no. Es Saber Chache. Es Saber Chache. 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 Entonces se entera que el güero anda saliendo. Todo esto es antes de Versace. Eso es lo que lo llevó a matar a Versace. Ok. Este capítulo lo se va a llamar en el lavadero con cero de aire. Sí. Entonces Versace logró hacer su crush. No. No, pero estás diciendo a Andrew Cunanan. Andrew Cunanan. Mató a su ex. Andrew Cunanan. Porque se estaba besando con su crush. Ok. Y Andrew Cunanan se estaba quedando con su crush. Sí. Pero su crush estaba viendo a otro. Después de eso creo que ya era medio incómodo hablar con él. Oye, acabas de matar a tu ex. Bueno, sí. Sí, pero... No pasa nada. Pero aguanta. Vamos a echar unos drinks. Entonces, el crush de Andrew Cunanan. Sí. Cunanan. Se estaba besando con el ex de Andrew Cunanan. Exacto. Y eso le flipó aquí a Andrew. Andrew Cunanan. No le flipó. Y mató a su ex, Andrew Cunanan. Ajá, con un martillo. Así, así, así. Hasta que se murió. Ok. Pero de cierto modo también era como advertencia al crush, ¿no? Ajá. Así como intenta, a ver, intenta es otra cosa, culero. ¿Y qué crees? Que lo dejan ahí destrozado en el loft. Ajá. Y se lo lleva de viaje. ¿Al cadáver? Al crush. Se lleva al crush de viaje. Ok, ajá. Y todo bien. El otro con un chico de miedo. Sí, para eso es ser que el crush como que está agarrándose, no sé qué hacer. Y en una de esas logra escapar, pero ¿qué crees? Que lo cacha. Y le dice. O sea, ¿el crush? El crush se escapa y Andrew lo alcanza. Ajá. Y pues lo mata. O sea, no le dice nada, lo mata. O sea, de cierto modo estaba cautivo, ¿no? Te llevo de vacaciones, pero voluntariamente a huevo. Ajá. ¿Pero no ando con Ana o no tenía dinero? Pues, ah, consiguió el arma porque se metió al depa del ex y le robó su arma porque este güey era militar y además tenía un guaridito, ¿no? Sí. Pues digo, de tanto andar veniendo su... Mató a uno de sus viejitos con los que se cogía antes de ir a matar al güero. Le estaba haciendo... Mira, le estaba dando con Ana. Y después hasta el lado ahogó. Wow. Sí, estaba medio loca. Hombre, le estaba dando con Ana. Y después como que perdió la razón después de matar a su crón. ¡Ya tengo los diez gusanitos! ¡Yay! ¡Yay! ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¡Revivieron! Pero ya me respetan. Ah, ¿no eres su rey? Mataste a los otros diez. Mataste a nuestros otros guerreros más fuertes. No, ya le dio hipo. Sí. ¿Ya le dio acidez? Sí. Acidez, hipo y frío. Y por eso mató a Versace. Y porque dijo, yo quiero ser algo en esta vida. Algo que todos, ¿sabes? Que digan... Andrew Cunena. A ver, Andrew Cunena, bueno, espérate. Asesino de Versace. No, pero espera. O sea, mató a su crush. Mató a un viejito con el... que me cogía. Ajá. Mató a su crush, mató a su ex. Ajá. Y mató a otro güey. Mató a sus esperanzas de seguir vivo. Mató a otro güey que no le quiso dar un carrito, entonces. Ok, ¿y después? ¿Qué? ¿Qué? Y después con el carro que se robó de la última persona que mató, fue a Florida. Ajá. Y ya se iba a esconder ahí o algo. Y en eso vio a Versace y fue de... Aquí está mi momento de brillar. Voy a ser recordado por asesinar a Versace. Por Assassin's Creed. Ajá. Y lo mató. En su casa, en frente de todo. ¿Y qué hizo? Y se escapó y se hubiera salido con la suya si no le hubiera llamado a su papá. ¿Por qué? Porque le llamó a su papá, le dijo... ¿Dónde? Dónde estaba y que lo ayudara y todo. Y el papá prefirió la recompensa que le daban por su hijo y le dijo a la policía de dónde estaba. Pendejo. Y lo cacharon. En la movida. Y pues le dice... Ah, no. Se suicidó. En vez de matarlo, se suicidó. Lo oyó. Ah, ok. Entonces se suicidó y no fue capturado. Ajá. Y podía estar atrás de ti. En este momento. Que un cogiéndote. Así que... Xenomenoide le decía... Buenas noches. Y un saludo a Andro Kunana. No, ya está muerto. Ay. Un saludo al más allá. Si esta historia te gustó, dale like y suscríbete. Para seguir viendo contenido así. A tu esposa. ¡Ah! Hablamos Xenomenoide. Españo grita. Deseándote buenas noches. Y luego el espalda te vayan por todas partes cayendo. Dimensión igual que la sea. Ah, pendejes. Ah, pendejes. ¿Han visto la serie esta de Netflix de Don't Fuck With Cats? No. También es de un asesino. ¿Y qué tal? Don't fuck. No jodas. No te vas a coger un gato. Ajá. No cojas a los gatos. Todo empieza con el testimonio. Porque es como un documental. Ajá. Es una miniserie de tres capítulos de una hora. Ajá. O sea, son tres películas. O una película de tres horas. Ajá. Y este, trata básicamente de gente como que sin qué hacer, que tiene como una identidad falsa en Facebook. Ah, mamá. Que después de sus chambas llegaban a, pues a pendejear. Sí. Y que una de esas, este, les brincó un video de, de, este, que decía One Man, Two Cats. Que se hizo viral. Bueno, vamos a ver qué quedó con la ardillita. Hola, amigo. Es la ardilla, pero ya. La verdad es que necesito más, ¿sabes? Yo te espero. Antes de que llegue el invierno. ¿Has visto alguna? Fuck you. Lo dijo, echa el distato. Voy a ir a alimentar al pollo primero porque si no me van a borrar mis pusanitos. Bueno, a ver mis pusanitos. Y este, y era un vato que tenía dos gatitos. Ajá. ¿Coleo con ellos? Oh, fuck no. Que los metía en una bolsa como sellada herméticamente. Ay, no. Con la boca de, de una aspiradora. Ay, no. Y la activaba y pues los asfixiaba. Ah. Que luego se ve como jugar allá con los gatitos todos tiesos. Y demás. No te pasan el video en la serie. No sé si es. Pero te lo explican. Bueno. Y este, y pues el vato va escalando sus crímenes de que, es este, primero empieza con gatos. En internet se hace un grupo. Se hace un grupo con este. Para, para encontrar al güey. Porque es como, de hay que encontrarlo y hay que lincharlo. Ajá. De esas de firma, tantas personas. Sí, para. Come, bebé, come. Y empiezan a salir más videos. Y este, y como que el vato se empieza a dar cuenta como que empieza a ser celebridad en red. Y dice, no, pues hay que crecerlo. Y pues ya se empieza a hacer como un personaje alrededor de sus crímenes. Luego que ya que, gatitos con serpientes. Y hasta que dice, este, no, pues ahorita que ya está más cerca de mí, este, puede que en algunos de estos momentos, ya le toque a una persona y mata a una persona y sube el video. Oh, no. Y también es una historia muy similar como de, este, pulano quería atención. Este, era como medio fracasado en su vida normal. Entonces, quería como aceptación de otro modo. También, este, tuvo, este, conseguía dinero fácil con, liándose con, con señores. ¿Ves? Los señores. Es que los señores son los del barba. O sea, ¿ser gay te hace criminal? Ser gay es un, es un nombre ruso. Ser gay. Ser gay. Oh, la bicho hombre es ser gay. Ser gay. No soy gay. Pero me gusta los hombres. Pero sí, ser gay. O sea que, dice, ah, él dice, Ale, y de ese nombre noide, dice que ser gay provoca ser. ¿Qué? Yo no dije nada. Mira. Mira, te estás. ¿Qué? ¿Ya cuántas? Ya, ja. ¿Qué pasa si se ahoga el kazoo y con una de esas piezas? Yo creo que sí se ha ahogado. 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 ¿Y ese no lo puedes matar? Este, al toro no. Al toro por los cuernos nada más. Ah, pendeja. Ah, qué rando. Ah, las nueces, pendejo. Sí. ¿Las nueces, pendejas? ¿Por qué nadie me dijo lo de las nueces? Bueno, nos vamos a ver el siguiente episodio donde David va a ir por las nueces. Por las nueces, pendejo. Yo creí que tú sabías lo que estabas haciendo. No, pues yo ya se me había olvidado de la pinche ardilla que se andó tragando su comida y no pensó en el invierno. Regresamos y está muerto. Oye, ¿qué pasa si no le das comida? ¿Está muerto en el invierno? No, pues no te dan esa pieza. Oh, está muerto en el invierno. ¿Qué pasaría si en verdad fuera si habría un cadáver ahí? Como, wow, perdiste esta pieza. Y ya que ya no pudieras recogerla, ¿no? Así es. Oh, fuck, ¿qué fue ese brinco? Bueno, nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a ir por las nueces. Bye. Oye, ¿otra vez terminamos el episodio aquí? Ah, qué curioso. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina